Estamos de regreso y vamos directo a Francamente, donde vamos a hablar de libros con Kenia Velázquez y sus invitados. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, mira, nos acompaña Ismael Martínez e Íñigo Álvarez, que vienen del Centro Cultural Da Vinci. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos. Y bueno, van a hablar de este proyecto que van a echar a andar en unos días, que es Libro Viajero. Libros Viajeros, sí. Libros Viajeros es un proyecto del Centro Cultural Da Vinci, donde fomentamos la lectura de la ciudad. Este libro consiste, este proyecto consiste en poner libros en espacios públicos de la ciudad para que la gente pueda leerlos. O sea, es el gran intercambio. Así es. Se ha intentado en otras partes, ¿verdad? Sí, ya se ha intentado en otros países. De hecho, hubo una página donde saco la idea, que es el Club de los Libros Perdidos, en Facebook. Que es Argentina, creo, ¿no? Sí, es Argentina. Y esa es la idea, ¿no? Promover esta cuestión de la lectura. Y que se pueda hacer accesible a todos, ¿no? Que pueda haber también una participación ciudadana para donar libros. ¿Y cuál es el plan? La mecánica, sí. La mecánica es muy sencilla. La gente nos dona los libros a nosotros o nos pueden acompañar el día de la siembra, que van a ser el 10 y el 11 de diciembre. Va a ser en frente de la presidencia municipal a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, los dos días. El día 10. El día 10 y el día 11 también en el mismo lugar. Se van a poner los libros, a sembrar los libros en estaciones de La Uruga, también en el barrio Riva y San Juan de Dios. Son puntos estratégicos donde creemos que la gente va a poder tener un acceso fácil a los libros. Y bueno, la propuesta argentina era que vas, dejas un libro en una banca. Y creo que, bueno, esto de que anotan una fecha o un lugar, ¿no? Para ver hasta dónde llega el libro. ¿Harán lo mismo? Sí, vamos a hacer lo mismo. Se les pide a las personas que pongan la fecha y el lugar de siembra, para que podamos ver también dónde ha ido ese libro, ¿no? Dónde ha ido y desde cuándo tiene circulando. ¿Quién toma ese libro, la idea es que lo lea y lo siembra en otro lado? Así es. O en el mismo lugar donde lo encuentra. Ah, en otro lado. Que sea un sitio público, al término de su lectura, pues que lo pueda compartir de la misma manera. Vamos a poner también el sello del Centro Cultural Da Vinci, así como unos teléfonos para que esperemos nosotros la gente pueda contactarnos. Decir, bueno, ya acaba el libro y nosotros tener un control ciertamente sobre los libros. Y bueno, ¿a dónde les pueden llevar los libros? Sí, es en el Centro Cultural Da Vinci, queda en la Colonia Manzanares, Cuarzo 410. Ahí agradeceremos su apoyo. Y bueno, es una iniciativa sencilla que ya se ha aplicado en otros lados y si se replica en otras instituciones, pues nosotros gustosos de ser parte de la semilla para que la sociedad se siga activando. Porque nos parece interesante que la gente pueda leerse y no sea un impedimento de su economía. Y bueno, la gente que le gusta leer es media discola con sus libros, ¿no? O sea, los leen y bueno, los retienen. Entonces, bueno, es una buena manera de compartirlos. Así es, de darle circulación, de compartir y fomentar la lectura. Estaba leyendo en estos días que la UNESCO ha nombrado la capital mundial de la lectura a partir del 2001. Bueno, obviamente México no figura entre ellos, desgraciadamente. Y tal vez no lleguemos a este punto, ¿no? De que nos hagan una mención ni lo estamos buscando. Lo único que queremos es generar ese fomento, esa accesibilidad a los libros. Y pues que realmente se pueda ver un resultado en la sociedad, ¿no? ¿Van a iniciar con cuántos libros? Ahorita están participando con nosotros alumnos de la SAI en este proyecto y hasta ahorita van aproximadamente 50 libros. Entonces, estamos hablando que va a ser la primera etapa donde aproximadamente, espero yo, que sean 100 libros en adelante. De 100 a 200 libros lo que se pueda hacer. Puede haber algunas pérdidas, seguramente. Así es, sí, seguramente. Y ya no se queda con el libro. Así es. Sí, 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 se corre ese riesgo. Esta es la primera etapa y estamos planeando una segunda etapa que va a ser mucho mayor y que nos va a dar un tiempo suficiente para recaudar más libros, que es para el 23 de abril, que es el Día Mundial del Libro. Y donde esperamos que para ese entonces ya tengamos suficientes libros. ¿Y solo son libros de literatura, poesía o de qué tipo? Es literatura de todo tipo. Hay tanto para niños, jóvenes. No hay como una temática en específico. Muy bien. Bueno, ¿no sería adecuado que, sé que es complicado, bueno, empezando, que hubiera espacios como algún tipo de buzón con algo de imagen para que la gente supiera que ahí es donde se va a colocar el libro, ahí se tiene que devolver o alguien que quiera participar en el programa, poner un libro, en las orugas, por ejemplo? Tenemos planeado otro proyecto que va junto o va de la mano con este, que es algo similar, que van a ser ecolibreros, que estamos planeando poner en espacios públicos también, en plazas, en parques, en salas de espera de hospitales, para que se puedan tener este tipo de accesos, como bien mencionas. Es una idea excelente y van a estar en algunos recipientes de plástico para que no tengan, no se vean afectados. Cuidado el medio ambiente. Sí, sí, exacto. No se vean dañados. Pero se te rompen con la lluvia, por ejemplo. Sí, 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 para que no se vean dañados. Muy bien. Y bueno, pues es también una buena oportunidad para que la gente conozca el centro, que es este espacio cultural, creo que es el único por esa zona de la ciudad, lo cual es muy importante, porque hay demasiado en una sola zona. Sí, de hecho, una de las ideas principales de nosotros es ponerlo en Manzanares, que es una zona que se aleja del centro, que es donde se junta toda la actividad artística y cultural. Y la idea es también hacerlo accesible a las personas que no tienen esta facilidad, ¿no? Muy bien. De hecho, perdón, creo que tenemos una alianza con Ana Karen. Ana Karen, sí. Que estuvo aquí, ¿te perdón? Que estuvo aquí presente. Y pues precisamente estamos haciendo sinergia con ella en su campaña. Muy bien, con la biblioteca que está por inaugurar en Valle. Así es. Mañana vamos a estar con ella visitándola, vamos a estar apoyándola con algunos libros y con materiales también para su proyecto. Y el Centro Cultural Da Vinci, ¿qué otras actividades tiene? Tenemos varias actividades como pintura, plastilina, fotografía, teatro, danza. Y aparte, nosotros como institución, que somos nuevos en esto, quisimos dejar un impacto en la sociedad. No solamente que fueran talleres por ser talleres, quisimos dar un poco más, ¿no? Y en este caso estamos llevando proyectos de talleres artísticos a casas hogar y a comunidades marginadas también, donde la gente tiene un difícil acceso o no puede tener acceso a una formación artística de calidad. ¿Usted lo subsidia o son voluntarios? Va de nuestro bolsillo y van, ahí hay voluntarios también. Y pues estamos buscando gente que se quiera sumar a esta iniciativa y a estos proyectos. Muy bien, pues activismo cultural que es importante. Pero aparte, ¿tienen actividades en las que obtienen algún tipo de remuneración para sostenerse? Sí, claro, así es. Los talleres del Centro Cultural tienen un costo módico. Eso permite al funcionamiento del Centro Cultural y es ahorita lo que estamos haciendo. Muy bien, pues mucho éxito. Pues sí. Estamos pendientes. Ya iremos. Esperemos que la gente participe con los... Sobre todo y del balance de esta experiencia, ¿no? Sí, claro. No hay que desanimarse a la primera. No. Sí, sabemos que va a haber un impacto pequeño. Si los niños desaparecen por ahí, va a haber que volver a intentarlo. Mientras los lea, muy bien. Así debe ser. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes también. Gracias también. ¿Quiénes algo más? Pues nada. Ah, sí, cómo no. La gala de ópera del sábado. Ah, sí, eso era lo que iba a decir. Exactamente. Que fue el cuarto aniversario del Teatro Bicentenario. Una gala de ópera que fue un éxito. La verdad, la gente estuvo muy contenta. Se llenó. Llenó total. Sí, hicieron regresar el público dos veces pues a los cantantes porque les, pues la disfrutamos mucho y afortunadamente se contó con la presencia por primera vez del gobernador. A mí me dio gusto verlo ahí. En la gala me parece importante que vea cómo, qué es lo que está haciendo el teatro, cómo reacciona el público y bueno, pues que siga apoyando. Que lo conozcan de primera mano. Muchos sueños, bueno, pues los ha ido logrando, superando yo creo que. No, y aún es muy joven. Sí, pues tiene 24 años. Entonces, pues bueno, vamos a buscarlo. Correctísimo. Entonces salió muy bien la gala de ópera, la segunda de este año, pero además está para celebrar el cuarto aniversario del Teatro Bicentenario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo voy a continuar con más entrevistas. Gracias.